Las declaraciones del integrante de la banda que supuestamente dirigía el fallecido John Percival podrían reabrir el caso con otros imputados. Sí, se está investigando, pero en este momento yo no puedo dar mayores detalles porque recuerden que lo que hacemos es que dañamos la investigación cuando alertamos a quién o a quiénes se está investigando en ese sentido. Y entendiendo también que por lo que él manifestó es una persona que está activa dentro de la Policía Nacional. En su primer encuentro con la prensa desde que fue designada en el puesto la fiscal del Distrito Nacional por otro lado recomendó a la familia del abogado Junior Ramírez que si no están conforme con su trabajo en el caso la pueden recusar. Porque ni conozco al señor Rivas y si lo conociera de manera pública también lo reconocería porque no veo mayores inconvenientes para eso y si yo lo hubiese conocido también y si me sintiera comprometida me inhibiera porque yo soy un ministerio público que se respeta y yo tengo 12 años en el ejercicio de mi función. Con respecto a la muerte de dos comerciantes en Capotillo durante un operativo de la DNCD Rosalba Ramos dijo que continúan investigando el caso para que no se quede así. Rosalba Ramos dijo en este encuentro con la prensa que el principal objetivo de la Fiscalía del Distrito Nacional en esta gestión es acercar esta institución a la comunidad. Caterin Díaz, Noticias S.N.